Por su avanzada tecnología, Telcel es la red. Presenta. Pues antes de empezar me gustaría hacer un comentario al respecto del iOS 5 que está por salir en la versión beta. Acaba de anunciar Apple que sale y tiene unas novedades interesantes. Una de ellas es que se puede hacer una sincronización inalámbrica. Pero Apple dice que prefiere que conectes tu iPhone para hacer la sincronización inalámbrica. Es decir, le pongas un cable. Entonces bajo ese concepto he decidido meterme en la parte del hardware y ahora voy a hacer un ratón inalámbrico. Pero voy a tener un cable para que le dé corriente. Yo creo que va a ser un éxito. Sin duda alguna. Entonces bueno, después de esta anotación vamos a mostrar el siguiente programa de la programación lúdica que se trata de un programa de mensajes subliminales. Para todos esos, aquellos publicistas que quieren vender más. Exactamente. Y para que además pueda ser una mejor persona. Sí, fíjate. Por ejemplo, piensa que tú a lo mejor eres un tipo muy capaz en un ambiente muy particular. Por ejemplo, en el ajedrez. Y entonces, pero no tienes tu suficiente autoconfianza y te toca un jugador fuerte y ya piensas que vas a perder y no sé qué. O sea, tu autoestima está baja. Tu autoestima está baja. Entonces, imagínate un programa que te bombardee con frases que pasan por muy poco tiempo en la pantalla de la computadora y te dicen un mensaje que te motiva. Exacto. A ver. Entonces, bueno, vamos a, ya lo instalé. Siempre estos programas de la Morsa Software Co son muy éticos y morales. Exacto. Entonces, los mensajes subliminales aquí están. Y entonces, fíjense. Por ejemplo, ya puse, soy el mejor, nadie es mejor que yo. La Morsa Software Co hace los mejores programas de cómputo. Claro, eso no debería ni ponerlo porque es cierto. Ay, la TALACH es el mejor programa de radio. Bueno, eso ya no existe. Vamos a quitarlo. Tengo sueño. Esa es otra. A lo mejor tengo sueño y me tengo que ir a dormir. Y entonces, me automotivo para irme a dormir. O puedo poner, por ejemplo, matuk.com. Es la neta. Visítalo diario. Dale siete clics en cada post. Exacto. O comenta, siempre. Ándale. Vamos a poner ese, agregar. Y vamos a poner, este, comenta siempre, ¿no? No te quedes callado. Exacto. Tu opinión vale. No te quedes callado. Algo así. Sí. Bueno, pues muy motivacional. Opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente tartamudeo. ¿No puedes tener algo así? Algún software que me ayude a... Sí. Bueno, eso... A lo normal. Sí, debo pensar qué hay que hacer ahí. Bueno, entonces ya tenemos aquí las diferentes, este... Frases que quiero poner, que van a aparecer al azar. ¿No? Las puedo guardar en un archivo. Y una vez que tengo eso, le digo activar mensajes. Ok. ¿Abajo qué es? Explícanos. Ah, bueno. Que los mensajes en la pantalla, cada... Quieres que aparezcan cada cinco segundos. Ah, ok. O uno cada doscientos segundos. ¿Y cuánto tiempo quieres que esté el mensaje en la pantalla? Ah, no. Un segundo. Un segundo. No, le dices que sea subliminal. No lo ves. Ah, puedes ponerle cuadros. Sí, milisegundos. Ah. Diez milisegundos es una gran idea, claro. La gracia es que tú no lo veas, porque entonces eres consciente. Claro. El fin es que se vaya tu subconsciente directamente. Ok. Entonces puedes poner de cinco milisegundos a mil milisegundos, que es un segundo, ¿no? Y le dices activar mensajes. Ok. Pum. Y entonces, bueno, voy a minimizar esto. Y entonces, observemos la pantalla. Y en cualquier momento... ¡Ay! Apareció algo, ¿viste? Chiquititito. Chiquititito, ¿no? Apareció. Ahora sí, hay softwares que tienes abiertos, como el Tweet, de cualquier cosa. Sí. ¿Cualquier aplicación sale encima de todos? Según yo sí, pero probemos. A ver, pon el Firefox que está abierto. O este, por ejemplo. Ándale. No lo sé. No me acuerdo. Bueno, pero si no lo hace, hay que hacer una corrección. En cualquier momento, bueno, en cualquier caso podemos tener esto. Ah, mira, ahí salió. Sí, salió algo, pero ¿viste lo que decía? No. Ah, pues esa es la onda. No lo ves, pero ¿lo ves? Otro más. ¿Sí? ¿Te fijas? Sí, es impresionante. Es impresionante. Tengo sueño. Tengo sueño. Soy un flojo, ¿no? Todas esas cosas que aquí pasan, ¿no? Esa es la gracia. No me quiero quedar callado. No me quiero quedar callado, rápido, así, ¿no? Entonces, bueno, ahora, lo que no he hecho es también que lo ponga en diferentes lugares de la pantalla. Ok. Pues siempre aparece en medio. Entonces, probablemente si tú tienes alguna página abierta, no sé, estoy casi seguro que lo ponía, pero ahora ya me pusiste a dudar. En cualquiera de los casos, la gracia es que te vaya a poner esos mensajes y además tú puedes poner los que tú quieras. Oye, tengo una duda. Sí. Ya ves que yo siempre te pongo en jaque. No, nunca en mate, pero en jaque. Sí, me pones en jaque. Sí, 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 lo sé. ¿Por qué? Sí. Pones esos botoncitos. Mira, sí salió. Sí salió. Este, esos botoncitos tipo Mac. Ah, porque es que... ¿Eres fan? No, no soy fan. No, tienes razón, tienes razón. No debería yo hacer esas cosas. Tienes toda la razón. No, lo que pasa es que tengo un sistema de skins, de pieles, que modifican precisamente cómo se ve el look and feel, ¿no? Entonces, como tiene uno de Mac y tiene otro de iTunes y tiene otros, tiene como 30 diferentes, pues bueno, es un poquito para que los que tienen Mac crean que estamos en una Mac, pero básicamente es eso. O sea, no tiene mayor chiste. Pero, pero, desde luego que, que siendo, este, un usuario de Windows, pues es así como que tirarle mala onda a Windows, ¿no? ¿Por qué le cambio el look and feel para que se vea como Mac? ¿A quién me va a creer eso, no? Pero bueno, hay gente para todo. Se ve bonito, porque sí es cierto, la Mac es bonita, pero hasta ahí, ¿no? Pero no hace lo mismo que la PC. Pero bueno, aquí tenemos este programa, directo a matuk.com. Claro, descarga gratis. Descarga gratuita, ¿no? Y, por supuesto, no te quedes callado, ¿no? En cualquier momento saldrá algún mensaje. ¿Te vería? Tengo sueño. Sí, puedes poner ahí un grillito, ahí, pues no sale nada, ¿no? ¿Ok? Yo solo te voy a decir que matuk es la neta. Matuk es la neta, exacto. Tú ya, se me hace que ya algo te está pasando en tu cerebro. Pero bueno, espero que les guste. Por su avanzada tecnología, Telcel es la red. ¡Presento! ¡Gracias!